Hola, esta es en la cocina vegana de David. Si hoy quieres cocinar conmigo, sigueme. Como hicimos la semana anterior. Mezclamos todos los ingredientes que no sean líquidos. Y a continuación, todo lo líquido. Vamos a por el agua, y el agua bien fría. Miren, yo lo voy a hacer en una bolsa de plástico. Se hace con el fill, pero para mí una bolsa de plástico es más resistente y es mejor. Para mi gusto, para mi gusto es más manejable. Quiero que se den cuenta como lo vamos a envolver. No lo vamos a envolver así y ya enrollarlo. Bueno, hacemos un dobladillo. Y ahora con cualquier canto vamos a presionar con el dobladillo. Lo ven, nos queda esto bajo. Y hacemos una pequeña presión. Y ahora sí. Ahora ya envolvemos. Luego, voy a poner la tabla de grita a lobo. La tabla de grita a lobo. Mucho menos de grita a lobo. Lo que hacemos es sacar el aire y dejarlas uniformes. Lo que hacemos es hacer es hacer un poco de agua. ¡Gracias! Bueno, les explico Aquí lo que hemos hecho Es reforzar la mitad De cada salchicha ¿Por qué? Pues porque Esto Tiende a hinchar un poco Entonces para que Mantenga la uniformidad Yo si se dan cuenta Es corredera Pero cuando empiece a hinchar Lo apretará Y lo que no haremos Lo que evitaremos con esto es Pues que se desuniformen ¿Ok? Hay veces que hace una panchita en el medio Ahora a hervir 40 minutos hirviendo Sacamos, enfriamos Freímos Y a comer Ya han pasado 40 minutos Así que Vamos a sacarlas Miren, les explico A mitad de hervor Lo que he hecho Ha sido El hilo del medio El cordón del medio Lo he quitado Para que Visualmente Mejor presentación No se nos dejara marcada La cuerda Como que Ahí la había señalado Así que Así que En mitad del hervor Yo Le he quitado El hilo Y ha seguido Haciendo Su cocción Lo vamos a dejar Enfriar Les quitaremos El envoltorio Y a freír Les hemos quitado El envoltorio Yo a mitad de cocción Le he quitado El cordel Y aún así Ha dejado marcada La línea Yo prefiero Ponerles un cordel En el medio Tal como se ha hecho Porque si no lo ponemos Es fácil Que no salgan Uniformadas Así que es verdad Que el cordel Se lo podía haber quitado Un poquito antes Para que Aún estuviera Un poco hinchando Y no lo marcara Pero bueno Ha salido Más vale Que salga Aquí marcado Que no salga Una bomba En el medio Ok Hola amigos Y amigas Rojo Con rojo Jejeje Riquísima Tiernas Por dentro Crujientes Por fuera Pues eso es todo Bueno Chicos Chicas Muchos besitos Gracias por seguir ahí Y hasta la semana que viene ¡Gracias!